Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hemos vuelto a tener una noche fría, no gélida, como la madrugada que teníamos ayer, pero hemos llegado a tener temperaturas de 7 grados negativos en Sanabria, también en el aeropuerto de Salamanca, entre menos 6 y menos 7, en muchas localidades de Ávila, especialmente el suroeste de Castilla y León, se ha quedado más frío durante esta pasada madrugada por la falta de nubosidad. Nubosidad que sí teníamos en el resto de Castilla y León y que ha ido a más con el paso de las horas y también nos va a dejar esas precipitaciones, especialmente en forma de nieve, con máximos acumulados en la cara norte de la cordillera cantábrica, pero también se van a dar en el resto de sistemas montañosos de Castilla y León, como veremos a continuación. De hecho, lo vemos en el radar, como esas precipitaciones, esos colores azules de los ecos del radar, van a más, especialmente por el norte, pero nos van a ir cruzando hacia el sur de Castilla y León durante la tarde y nos abandonarán por el suroeste. Es debido a esa entrada de ese frente, asociado a una bolsa también de aire más frío, que va a ir cruzando de norte a sur, como decíamos, y nos va a dejar esas precipitaciones. A últimas horas de la jornada también va a dejar una línea de inestabilidad en el Cantábrico, que nos va a seguir dejando precipitaciones, especialmente, como decíamos, en toda la cordillera cantábrica. En las montañas del norte será donde se creen los máximos acumulados, especialmente en la cara norte, como ven. De hecho, la precipitación acumulada prevista no es muy cuantiosa, pero esos máximos acumulados sí se darán en esa cara norte, como ven, con esos colores azules más oscuros durante la jornada de hoy, aunque también las esperamos más débilmente en el sistema central, en el sistema ibérico y también en puntos de Zamora, incluso de Salamanca podría caer algún pequeño copo. Como vemos, esa precipitación, debido a esas temperaturas que van a seguir siendo bajas, se va a quedar en forma de nieve, con esos máximos acumulados, como decíamos, en los sistemas montañosos, pero también se podrían dar algunas ligeras en puntos de Zamora, también se podrían dar en algún punto de la provincia de Valladolid o de Salamanca, por ese ambiente más frío. En todo caso, serían copos muy residuales. Esas rachas de viento también van a soplar, especialmente en el este de Castilla y León, en el sistema ibérico, ese componente norte se nota bastante en cotas altas, también, como ven, en el norte y en el sistema central durante toda la tarde, en cotas elevadas, muchísima precaución con ese viento. Los avisos son por las nevadas, hoy la Agencia Estatal de Meteorología ponen aviso a todos los sistemas montañosos de Castilla y León, con esa cota de nieve que va a estar entre 600 y 800 metros, aunque en las horas centrales de la jornada de hoy podría estar sobre los 1.000 metros, volverá a bajar a últimas horas, y los máximos acumulados, como decíamos, se darán en el norte, estaremos en torno a los 10-15 centímetros de acumulación, aunque en la cara norte podrían llegar a los 20 centímetros, sin embargo, entre 5 y 7, tanto en el sistema ibérico como en el sistema central, hasta últimas horas de la jornada, aunque las nevadas mañana continuarán de madrugada, especialmente en la cordillera cantábrica. Vemos que las temperaturas máximas para hoy no van a sufrir grandes cambios en Castilla y León, podrían subir ligeramente en puntos tanto de Salamanca como de Burgos, pero fíjense que en León, en Sanabria, también en Soria, en Ávila o en Segovia, especialmente en puntos de montaña, serán ligeramente más bajas. Vemos que durante la tarde vamos a tener esa nubosidad que va a ir a más, aunque a últimas horas incluso se abrirán algunos cielos, especialmente por el suroeste, al paso de ese frente. Esas precipitaciones más cuantiosas en el norte, más residuales en el sistema ibérico, en el sistema central y también, como veíamos, se podrían dar en puntos de Zamora, también en puntos de Valladolid, en todo caso sería agua-nieve, esa cota de nieve que iría bajando y transformaría las gotas de lluvia en copos de nieve, pero muy débilmente. Vemos que las temperaturas se van a quedar como mucho alrededor de los 5 o 6 grados de temperatura máxima, algo más elevadas en León con esos 8 grados que podrían darse 7 también en Zamora, 6 en Soria. Continuamos con ese ambiente frío la jornada de hoy. Para mañana en la península ibérica esperamos una situación mucho más estable, con cielo más abierto hacia el sur, sin embargo hacia el norte esa inestabilidad continúa por esa entrada, especialmente de ese viento de norte más húmedo desde el Cantábrico que se carga de humedad y nos deja precipitaciones en toda la cornisa cantábrica en forma de nieve en los sistemas montañosos de la mitad norte de la península, con algunas precipitaciones todavía en las Islas Baleares y también en Ceuta y en Melilla. Veamos que las temperaturas siguen siendo bajas, están por debajo de los 10 grados en prácticamente todo el interior peninsular, salvo en el sur, así como en las zonas de costa y también tenemos heladas en capitales de provincia. En Castilla y León tendremos una jornada de viernes parecida a la de hoy, con ese ambiente nuboso, con esas nevadas que sobre todo durante la madrugada se seguirán dando en cotas elevadas. La cota mañana durante el día podrá ir bajando, especialmente en la cordillera cantábrica, seguiríamos acumulando hasta 10 centímetros más también en el sistema ibérico, podría nevar en puntos de la provincia de Burgos también y en el sistema central, aunque aquí más débilmente. Vemos que las temperaturas tampoco sufrirán grandes cambios, vamos a seguir entre los 4-8 grados de temperatura máxima que se podrían registrar mañana en Zamora y las mínimas con ligeras heladas en capitales de provincia, heladas generalizadas, pero sobre todo más importantes o más profundas en zonas de montaña. Lo vemos por provincias y vemos que en León tendremos esas nevadas especialmente en el norte, hacia el Bierzo, precipitaciones en forma de lluvia hacia el sur, cielo más abierto y temperaturas que seguirán siendo frías, aunque hacia el Bierzo estaríamos sobre los 9 grados de temperatura máxima, nos quedaríamos tan solo con dos en Riaño y esas heladas que serán débiles, en todo caso debido a la nubosidad. En Palencia y en Burgos también tendremos esas nevadas, especialmente en la montaña palentina, también las tendremos en las sierras de Burgos, en la provincia de Burgos se podría ir bajando esa precipitación hacia el sur, con cielo más abierto hacia el sur de Palencia, pero tampoco se descartan aquí en la meseta de Palencia con temperaturas entre los 4 o 6 grados de temperatura máxima, ambiente frío, con esas heladas también débiles en todo caso. En Segovia y en Soria tendremos esas precipitaciones, especialmente en el sistema ibérico, hacia el sistema central, también a últimas horas cesarían y se abriría más el cielo y fíjense que también tendremos temperaturas bajas en Soria, no pasaríamos de los 5 o 6 grados de temperatura máxima en el Burgo de Osma o 6 en Cuellar, en Segovia. Las mínimas también, algo más bajas aquí, con heladas algo más significativas, pero no muy profundas. En Ávila, en el sur, cielo más despejado, sin embargo, tendremos en la Sierra de Gredos esas precipitaciones en forma de nieve, también las podríamos tener, aunque muy débilmente, en la provincia de Salamanca, sobre todo hacia la Sierra de Béjar o la Sierra de Francia, con temperaturas también cortas entre los 5 o 6 grados de temperatura máxima, 8, 9 o 10 como mucho en el sur de Ávila, con ese cielo más abierto y temperaturas mínimas también con heladas, aunque no muy profundas. En Valladolid y en Zamora tendremos abertura de claros hacia la tarde, pero por la mañana todavía ambiente más nuboso, con algunas débiles precipitaciones que, como decíamos, también podrían ser en forma de agua-nieve, especialmente hacia Peñafiel o hacia Tordesillas. Vemos que las temperaturas también van a seguir siendo frías, algo más elevadas aquí, podríamos estar en torno a los 5-8 grados de temperatura máxima y, como ven, las mínimas con heladas profundas, donde el cielo está más despejado, como en tierra de campos, con esos 3 grados negativos. Aún así, no se espera que sean muy significativas, 4 podríamos alcanzar en Sanabria, sin embargo, hoy nos quedábamos con 7 negativos. Para el sábado, una jornada similar, la mañana será nubosa, tendremos todavía algunas precipitaciones, especialmente en el norte, más residuales en los sistemas montañosos del sur. Esa más despejado, con abertura de claros y temperaturas que seguirán siendo frías, tanto las mínimas como las máximas. De cara al domingo, parece que el tiempo se estabiliza, todavía tendremos algo de inestabilidad, con precipitaciones, en todo caso, muy residuales, cielo más cubierto por la mañana, con algunos bancos de niebla, especialmente en la meseta, que irán levantando y temperaturas, como ven, que las mínimas comenzarían a bajar y las máximas se recuperarían, aunque ligeramente parece que continuaríamos con ambiente frío, aunque más secos. Les recordamos, como siempre, nuestra red social de Twitter, también nuestro correo electrónico, arroba tiempociltv o el tiempo arroba rtvcil.es, por si quieren enviarnos sus fotos o vídeos. Y hoy empezamos con el amanecer frío que tenían ayer en Baño Bárez, en Saramanca, arroba meteoyallín, nos etiquetaba en Twitter y nos enviaba este precioso amanecer, esta salida de sol fría. Sin duda, hoy también lo ha sido en esta zona. Continuamos con imágenes y lo hacemos desde los montes de la Peña, en el Valle de Mena, en Burgos, tenían esta vista espectacular de los montes nevados, con toda esa nubosidad que captaba Ángel Cortázar. La siguiente imagen nos muestra también, desde Mozos de Cea, en León, esa montaña leonesa nevada que captaba María Morán, con cielo totalmente despejado durante esta semana. Y también Paula Remacha nos indicaba cómo se veía el moncayo nevado desde Santa María de Huerta, en Soria. Por último, nos despedimos con el pico Espigüete, en Palencia, en la montaña Palentina, totalmente blanco, fotografiado por Óscar Molina. Pasen buena tarde, les veo después. Gracias.